Gracias a un convenio firmado entre el municipio y el INPEC, inicia la solución al problema de hacinamiento carcelario en la capital del Cesar, con el traslado de 10 internos desde la permanente central de policía hasta la cárcel judicial de Valledupar. En grupos de 10 serán transferidos los 200 internos que de la estación de policía permanente central serán trasladados a la cárcel del distrito judicial, según lo confirmó la directora del penal, Enilda Vázquez. De hecho, el primero de esos grupos ya se encuentra en la prisión, siendo conducidos el este fin de semana. Vamos a discriminar a estos jóvenes que venimos hoy haciendo un traslado, unos PPL, que hoy tienen sospecha de tener tuberculosis, pero no están totalmente verificados por la Secretaría de Salud. Aquí tienen un espacio que perfectamente los podemos aislar, ustedes utilizando su mascarilla. La medida se desprende de un convenio de cooperación suscrito entre el municipio de Valledupar y la cárcel del distrito judicial de Valledupar y que busca aminorar el hacinamiento que se presenta en la prisión de paso, donde a raíz de la superpoblación que hay, se presentan enfermedades, infecciones y todo tipo de patologías, entre las que se destacan afecciones respiratorias como la tuberculosis y el VIH. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.